Imágenes como esta han llenado las calles de Sydney en el comienzo de la Jornada Mundial de Manifestaciones del 15 de octubre. La de Australia es solo una de las protestas programadas para este sábado en el que se prevén cerca de un millar de actos similares en más de 160 ciudades de todo el mundo. Bajo el lema Unidos por un Cambio Global, los indignados han convocado a través de las redes sociales e internet al 99% de la población que no se dedica a la política ni a las altas finanzas para que salgan a las calles. Somos los indignados del mundo manifestándonos unidos contra lo que está sucediendo a nivel mundial. Y nosotros estamos acá para estar en total solidaridad con todas las luchas internacionales y nacionales porque cuando tocar uno es tocar todo. Manifestaciones que se han celebrado ya en Japón, Nueva Zelanda o Indonesia y que se repetirán en Europa y América salvo excepciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua.